Música Música A fuego, a fuego no sufre, machinita a fuego Yo te quiero dar papi sin mielo Dale, 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 yo te quiero romperme Lomo, dale Dale, dale, yo te quiero romperme Lomo, dale Lomo, dale Ay, dale, 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 yo te quiero romperme Lomo, dale Meancho y losrones lectures Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.